darío mes de abril aguas mil que te depara el final de del año académico o del periodo académico y sobre todo que te depara el inicio del próximo ya la gente está mirando de que me voy a matricular que voy a estudiar que voy a hacer bueno es un momento de reflexión es un momento de finales pero también de principios y yo creo que es una etapa de oportunidades yo específicamente fíjate me voy a matricular en un grado relacionado con informática sistemas informáticos y redes lo voy a hacer porque bueno es algo que siempre me ha interesado nunca he podido meterme de lleno 100% como hubiera querido y creo que es el momento que tengo tiempo libre y es el momento de abordar una temática que a mí me gusta y que puede complementar en universidad imagino en universidad hombre por supuesto no había otra posibilidad donde si no donde si no donde si no exacto donde si muy bien pues precisamente que ahora la gente está llegando a esa etapa en la que empezamos tenemos la vista en dos cosas en los exámenes finales y en qué vamos a hacer una vez que acabemos los exámenes finales luego ya las vacaciones no pero esto es otro tema entonces vamos a aprovechar el episodio de hoy para hablar precisamente de esa parte que nos preocupa a todos que es cuando acabe este curso económico que es lo que voy a hacer que hago exactamente y para eso tenemos con nosotros a carmen gil que es la jefa de estudios de universae una de tantas jefas de estudios que tenemos por aquí como una de tantos profesores que tenemos por aquí como uno de tantos directores que tenemos por aquí no en universa es un equipo académico muy amplio y bueno tenemos la suerte de tener con nosotros a carmen en este podcast que nos va a hablar un poquito de qué hacer no y que cómo tomar la mejor decisión a la hora de que queremos estudiar el próximo curso exacto muy buenas cuan y darío bienvenida encantada de estar aquí con vosotros y me voy a remontar un poquito a cómo tomar esa decisión previa a qué voy a estudiar qué voy a hacer o cómo y dónde lo voy a hacer hay diferentes herramientas que tienen a su disposición tanto los futuros alumnos como cualquier persona que se encuentre en esta decisión que no sepa muy bien como qué camino tomar entonces en este caso tenemos el proyecto profesional y de vida que es una de las herramientas que tenemos disponibles que contempla cuatro fases os voy a explicar un poquito brevemente cuáles son estas fases para que los alumnos futuros tengan una pequeña orientación de cómo seguir ese planteamiento muy bien el proyecto como bien dice es una construcción activa o sea quiere decir que tenemos que formar parte de ello y tenemos que trabajar sobre eso no nos marca las tareas para conseguir nuestras metas no es simplemente accedo y ya tengo una opción la elijo y se acabó no sino que tenemos que ir cumpliendo esas diferentes fases consta de cuatro fases la fase de exploración la de cristalización especificación y actuación en la fase de exploración como bien dice debemos explorarnos explorar a nosotros mismos y explorar el entorno que tenemos alrededor dentro de esta fase tenemos diferentes técnicas que podemos llevar a cabo la técnica que todos conocéis de DAFO que creo que en algún momento la habéis tenido en cuenta o la habéis realizado y a mí por ejemplo lo que más me gusta es la ventana de yohari no sé si sabéis un poquito de qué para la gente que no sepa la esis DAFO no es el de debilidades amenazas amenazas fortalezas y hay que mencionar que en españa lo conocemos como DAFO pero en latinoamérica se usa mucho el decirle foda sí también lo he podido leer su versión en inglés sí pues tenemos esta opción pero también tenemos por ejemplo que a mí me gusta mucho y es un poquito más desconocido la ventana de yohari no sé si en este caso sabéis qué de qué se trata o no pero me gustaría conocerlo si no lo puedes un restaurante japonés sí un poquito pues es la unión de los nombres de los autores y lo que se encarga es de conocernos un poquito a nosotros mismos se divide en cuatro partes una parte en la que es muy bien el enfoque que yo tengo de mí mismo y el enfoque que me dan los de alrededor entonces lo que hacemos es un listado de por ejemplo cualidades que yo considero que tengo de ser simpático soy extrovertido pero por ejemplo a lo mejor el análisis que me realizan personas que tengo me alrededor y me conocen es que soy trabajador y yo eso no lo había contemplado entonces cuando comparo estas dos tablas descubro cosas sobre mí mismo descubro que era trabajador y que no tenía esa percepción de mí mismo entonces esto se posicionaría en una de las ventanas que es algo que yo no sabía pero que el resto sí sabe sin embargo yo creo que soy cariñoso y el resto no lo ha apreciado en su listado entonces es algo que yo creo que sí pero que realmente no estoy transmitiendo el resto entonces se queda en otra parte y luego hay cosas que a lo mejor he descubierto que ni siquiera yo sabía que las tenía y eso se posiciona en otro lado con lo cual es una técnica que me hace conocer muy bien cuáles son mis capacidades cuáles son mis actitudes cómo me desarrollo y cosas que a lo mejor no había tenido en cuenta previamente luego también tenemos la parte de vale pero de dónde parto que tengo que estudios tengo que he hecho el ámbito técnico no exacto una parte ya más de formación para saber a dónde puedo acceder por ejemplo es un requisito si yo quiero acceder a un grado superior tendría que tener unos conocimientos de un grado medio o hacer mediante algún tipo de prueba entonces necesito saber qué puedo hacer o qué competencias reúno para poder hacer esa es la cristalización de decir qué voy a hacer y entonces pasaríamos a la fase de definir los objetivos pero claro los objetivos siempre son como objetivo generales objetivos específicos esto lo habéis oído mil veces siempre vale un objetivo general es un objetivo a largo plazo pero eso es muy amplio necesito concretar un poquito más necesito saber qué pasos debo seguir por eso lo importante es seguir una técnica que es la técnica smart y aquí sí que tiene las siglas en inglés pero yo me voy a pasar a decirlas en castellano no me voy a meter en eso mejor así lo comprendemos perfecto los objetivos tienen que cumplir cinco criterios para que sean reales para poder realizarlos y es que tienen que ser específicos por ejemplo no puedo decir como objetivo yo quiero ser estrella de cine porque eso no es medible o sea tú tienes que al final quiero rodar una película este año con tal director o no quiero conseguir graduarme en tal cosa cosas que que tengan un detalle que no queden tan generales exacto y una de las partes sobre todo de lo que acabas de decir es que sea medible tiene que poder evaluarse porque tú puedes conseguir el objetivo o no conseguirlo es una evaluación tienes el fracaso o tienes la consecución del objetivo en su caso que y luego tenemos que también que ser alcanzables alcanzables y realistas los alcanzables no quieren decir que sean fáciles quiere decir que tienen que sumen un cierto reto no puede ser que tú cojas y digas bueno pues me voy a levantar todas las mañanas a las 7 vale pero voy a hacer un poquito más voy a hacer que realmente suponga un reto ese objetivo no me voy a basar en algo que pueda alcanzar muy fácilmente pero también tiene que ser realistas es decir si yo por ejemplo quiero generar una web o quiero tener unos seguidores y tengo tres mil y quiero pasar a 30 mil bueno está bien pero 300 mil ahí es donde ya quizás nos estamos excediendo luego tenemos que delimitarlo en el tiempo porque nos podríamos dedicar todo el tiempo a conseguir nuestro objetivo pero realmente no hay entraríamos en un error que está que se produce muchas veces que es el no me determino que tiene que ser esta semana o que tiene que ser como las dietas que siempre las empezamos el lunes pues tiene que ser ese lunes no puede ser en otro momento cuando tú no cuando tú no metes ahí esa variable del tiempo de lo que se trata es de un deseo como algo que quieres hacer pero que realmente pues si no lo cuantificas en un periodo de tiempo no lo vas a cumplir como que lo tienes planeado pero nunca lo haces exacto y aquí entra sobre todo la motivación porque si yo voy marcándome mis pequeños objetivos y los voy consiguiendo y son medibles son alcanzables son realistas y encima me van dando están determinados en un tiempo me van dando ese aspecto motivacional que yo necesito para la consecución del objetivo porque si no realmente muchas veces nos marcamos una serie de objetivos que son a largo plazo y que luego caemos en el desuso caemos en el aburrimiento inclusive y no llegamos a conseguirlos entonces es muy importante que los objetivos cumplan esas características que le recomiendas a alguien que cuando se plantean objetivos se queda en blanco quiero decir creo que hay una gran problemática y yo recuerdo que a mí me pasó cuando tenía que decidir por qué rama inclinarme cuando los estudios empiezan a concretarse en la ESO en el bachillerato que es bueno y si no sé qué quiero hacer pero no sé qué quiero hacer no es un no sé si quiero hacer enfermería o quiero ser odontólogo no 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 es eso es un no sé qué quiero hacer de que no sé si me gusta la informática la economía o me gusta la acción social no tengo ni idea ¿qué recomiendas que haga una persona que verdaderamente está en blanco? Yo para mí por eso es muy importante las fases previas porque es que quien te establece un poquito la visión que tú vas a tener de ti mismo y te va a poder orientar un poco a qué puedes acceder porque por ejemplo puede ser que a mí me guste y tenga una orientación de oye es que me gusta mucho la parte de administración o la parte de cuidado a las personas pero quizás lo que quiero más bien es tener un acceso rápido al trabajo y lo que busco es un área que tenga más empleabilidad esto en la fase de cristalización que es cuando yo realizo esa búsqueda es donde lo defino exactamente qué es lo que soy y qué es lo que quiero a dónde voy con lo que yo ya tengo y eso es lo que necesito un poquito porque a lo mejor en tu criterio consideras que es mejor la empleabilidad y que lo que quieres es un acceso rápido al trabajo y realmente no es con lo que tú deseas o con lo que quieres trabajar entonces tienes que ponerle un poquito en equilibrio cuál es tu objetivo y hacia dónde vas a ir de todas formas hay una cosa que hay que tener súper clara y creo que vosotros por mi experiencia también ha sido así que todo te enriquece es decir hay veces que damos un poquito de tumbos no sabemos claro hacia dónde ir pero llega una fase en la que ya tenemos nuestra línea sabemos hacia dónde queremos ir y trabajamos en ese proceso pero previo a esto nos damos cuenta que todo lo que hemos vivido nos enriquece es más el proyecto profesional de vida ppv no no se hace en un momento concreto y te olvidas de él y dices ah pues creo que voy a ir para electricidad por ejemplo porque quiero tener un rápido acceso a la empleabilidad quiero formarme rápido y trabajar me gusta y me gusta el aspecto técnico y matemático y creo que es la mejor opción que tengo ahora mismo pero en un futuro de repente empiezo a desempeñarlo como tal y veo que no no me gusta tanto que tiene mucha aplicación técnica y que quiero una parte más de estudio o de investigación quizás incluso dentro de esa misma rama es posible que tenga esta parte lo que pasa que no la conocemos pero casi todas las ramas tienen distintas orientaciones y ramificaciones quería decir que nos pueden llevar tanto a la fase de aplicación como de investigación y a veces nos olvidamos un poquito de esto sino que vemos el área como es puramente práctica o puramente técnica y no vemos que tiene una pequeña parte que también puede ser de investigación de estudio o inclusive no me gusta relacionarme con las personas y soy una persona que le gusta trabajar de manera autónoma y en solitario puede ser dentro de mi misma área puede ser que encuentre esta versión o sea es decir este proyecto profesional y de vida es algo que no se aplica en un momento concreto tu vida sino que tú puedes ir trabajando en distintas etapas de tu vida incluso de forma continua aunque ya estés trabajando aunque ya estés inserto laboralmente en algo que te gusta igual puedes siempre hacer una mirada introspectiva para ver si puedes cambiar o puedes estudiar bueno al final concretarlo y el hecho de que la carrera profesional de una persona no acaba en cuanto consigue empleo o en cuanto consigue el empleo de su vida ni mucho menos afortunadamente todo va cambiando todo va evolucionando no solamente la sociedad sino la técnica la industria el sector servicios todo evoluciona y eso hace que nuestra carrera profesional aunque parezca que se estanca o que se acaba cuando conseguimos el trabajo nuestros sueños no es así ¿no? uno quiere dedicarse a docencia por ejemplo pues cuando obtiene una plaza para docente su carrera profesional no ha acabado el lugar docente y ahora empieza pues un sinfín de experiencias de cambios de diferentes clases de diferentes alumnos de diferentes tipologías de fin pero incluso voy a aprovechar lo que acabas de decir estudio docencia hago mi oposición y me coloco en un instituto en un centro educativo y soy docente y resulta que bueno que siempre me ha interesado las nuevas tecnologías o que quiero pegar un cambio a lo mejor es el momento de realizar esto porque quiero pegar un cambio pero no tengo muy claro qué quiero hacer porque sí que es verdad que a lo mejor hemos estado dando las tecnologías vosotros hace poquito grabasteis un podcast sobre qué estudiar o qué iniciar y teníais dudas y puede ser que cuando ya estés en tu puesto a tu alta de trabajo también tengas esas dudas pero por ejemplo tienes una oferta que es el grado de animación 3D y tú puedes enriquecer tus clases con esa parte que te gusta de relacionado con la informática o generar recursos en 3D y simplemente es que yo cojo, me paro, pienso un poquito cómo pegar ese cambio incluso uno, mis dos ámbitos y a lo mejor no había contemplado en otro momento pero gracias a esto puedo orientar y las dos vertientes que yo tenía o opciones poder juntarlas y elaborar mis recursos educativos para aplicarlos en mi aula Muy importante, nunca es tarde para formarse de hecho está el concepto del lifelong learning, el aprendizaje para toda la vida que creo que tenemos que seguir practicando todos porque siempre hay novedades, siempre hay actualizaciones, siempre hay cosas que se pueden aprender y que se pueden poner en práctica dentro de tu puesto de trabajo hagas lo que hagas, entonces es muy importante eso nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para matricularte en un nuevo curso en un nuevo grado, en un nuevo programa sabiendo además que todos los frenos y fronteras que existían como puede ser el tiempo, como puede ser la distancia, como puede ser las necesidades que uno tenga para que tenga que estar 6 horas al día de lunes a viernes en un sitio que sea complicado compaginarlo con tu vida personal, con tu vida profesional, con tu vida familiar todo eso sabemos que está en vías de extinción gracias a los avances tecnológicos en el programa de la educación que han conseguido que podamos hacer una educación como la que hacemos en Universae a distancia, de calidad, con nuevas tecnologías totalmente distribuidas en diferentes semestres y en diferentes formas y esto lo que hace es que todo ese prejuicio que yo podía tener que era la hora de matricularme en algo y de matricularme ya mismo de cara al siguiente curso, pues esto ya no existe afortunadamente, las que sean centros como este no lo vamos a decir por favor pues mira sí, si al final el principal concepto aquí es la flexibilidad es darle opciones al estudiante estudiar dónde, cuándo y como quiera aquí entra la última fase que sería un poquito la de realización que aquí tenemos un poquito ligada con la especificación del árbol de decisiones y es adelantarnos es decir, cuando yo tomo ya más o menos mi camino o sé para dónde quiero ir tiene una serie de consecuencias tiene una serie de limitaciones que tengo que tener en cuenta porque a lo mejor yo he decidido que mi objetivo es uno pero no termina de ser del todo alcanzable o tengo que tener aspectos que pueden durante el camino surgir y en ese caso puede ser el hecho de que me surja un empleo o tenga algún tipo de tarea que me ocupe mi tiempo tengo que estar preparado para afrontar esa situación entonces en mi árbol de consecuencias o decisiones tengo que tener un parámetro claro que me diga oye, pues tienes que elegir una educación académica a distancia para poder cumplir tu objetivo muy bien, pues me queda súper claro yo creo, Juan, que es el momento de llegar a nuestra sección favorita del podcast que es dos son mentiras y una verdad vamos con ello dos son mentiras y una verdad voy a empezar yo venga, vale tírale bien la primera de todas la figura del auxiliar de enfermería no existió en los hospitales hasta 1960 una de las salidas profesionales de grado superior en comercio internacional es inspector o inspectora de transporte de viajeros por carretera vale la robótica es una ciencia muy nueva cuyo nacimiento surgió en el siglo XXI dos son mentiras y una verdad vale lo tengo claro dispara la primera auxiliar de enfermería me resultaría curioso que no hubiera estado en los hospitales hasta los años 70 porque es una figura que bueno que todos todos conocemos y creo que es indispensable en el funcionamiento de un hospital por tanto esa creo que es mentira debe ser mucho más antigua tiene sentido tiene sentido otra que es mentira la la tercera opción que es la robótica la de la robótica en el siglo XXI yo creo que la robótica pues es mucho más antigua ¿verdad? ¿era eso? sí que dice que es una ciencia que surge en el XXI exacto no yo creo que surgió en el siglo XX incluso XIX no sé si puede ser pero hay libros por ahí de ciencia ficción que adelantando un poco ese tema por tanto la única verdad que nos queda es la de el rol del grado en comercio exterior que sería el inspector técnico de carretera como has dicho inspector de transporte de viajeros por carretera yo creo que esa es la verdadera o sea tú crees que con el grado internacional el grado de comercio internacional tú puedes inspeccionar transporte de viajeros por carretera pues lamentablemente Darío no te equivocas Carmen por favor sácame un poco de dudas la verdadera es la de auxiliar de enfermería que fue aproximadamente durante los años 70 aunque su formación se inició previamente lo que es la la figura dentro del hospital si nació o sea hasta los años 70 no teníamos auxiliares de clínica en nuestros hospitales oficialmente no teníamos esa atención sanitaria básica que es la que se encarga la auxiliar de enfermería mira que a día de hoy es como que no existiría el mundo sin no lo consigo muy importante esta figura dentro del hospital muy bien pues segunda ronda Juan te toca dos son mentiras y una verdad a las siglas de DAM vienen del inglés y hacen referencia al término digital attitude mindset un técnico en administración y finanzas al acabar su formación solo puede desarrollar su actividad laboral en organismos públicos y por último el técnico de farmacia debe tener ciertas nociones y conocimientos de ciencias de la salud como anatomía fisiología y patología entre otros yo creo que sinceramente creo que me toca la fácil porque independientemente de que dudase con la primera y la segunda que no dudo aunque dudase la tercera creo que es totalmente evidente alguien que trabaja en una farmacia yo creo que tiene que saber conocimientos tiene que tener conocimientos sobre salud sobre medicina aunque sean básicos sobre anatomía que mínimo así que la verdadera es la C la C el técnico de farmacia tiene que tener ciertos conocimientos en ciencias de la salud totalmente correcto dentro de la formación que recibe la persona que se va a encargar dentro del técnico de farmacia él se encuentra en estos aspectos última pregunta última ronda vamos a por ello venga vamos Darío para ser un profesional de ciberseguridad en ciberseguridad no requieres de formación específica simplemente necesitas tener conocimientos básicos en informática para dedicarte a ello los técnicos en electromecánica y los técnicos superiores en automoción cuentan con una alta inserción laboral al finalizar sus estudios el técnico de emergencias y protección civil no debe poner en práctica la regla PAS en ninguna situación porque para eso está el formado en técnicos de emergencias sanitarias a ver aquí lo tengo clarísimo primero ciberseguridad es un tema que hemos tratado ya previamente aquí en el podcast sé muy bien y de primera mano que un profesional de la ciberseguridad no es un informático al uso no lo es en absoluto tiene que tener muchas otras temáticas dentro de su disciplina dentro de su experiencia para poder hacerse cargo de la ciberseguridad de una empresa y muchas habilidades transversales más de lo que nos podemos imaginar que esto es un tema también a resaltar también exactamente por tanto esa para mí directamente es falsa cuál más es falsa también el de la técnica PAS yo creo que no solamente las personas que estudian emergencias sanitarias o protección civil pueden realizar la técnica PAS sino que toda persona que conozca esa técnica debería ponerla en práctica porque al final estamos hablando de la vida de las personas y tenemos que proteger avisar y socorrer por tanto esa también sería falsa y nos queda la verdadera que es que nuestros técnicos en electromecánica y automoción tienen una ampliabilidad muy alta corrígeme si me equivoco yo creo que no pero sí es totalmente correcto y pues además de tener ese fácil acceso al mundo laboral que sería una de las opciones también pues aquí en Universa disponen de un amplio unas amplias instalaciones donde tienen diferentes recursos para desarrollarse poner en práctica todos sus conocimientos entonces son grados que tienen un carácter muy práctico en este caso sí serían dos grados que totalmente es realizar pues el mantenimiento del vehículo los materiales todos los instrumentos son grados en los que prácticamente el estudiante pasa de estar estudiando en el instituto profesional a estar trabajando es más durante durante el estudio lo están realizando constantemente lo que es la práctica puramente de hecho yo tengo mi mi coche abajo por un tema que quiero que me mire ah mira sí se puede hacer eso yo del aceite lo tengo ahí ahí es que llegó la época muy bien pues muchas gracias Carmen por estar con nosotros hoy en el podcast de Universae muy interesante todo lo que hemos hablado me quedo con la técnica de la ventana que la voy a poner en práctica y sin más Juan nos vemos en el próximo podcast donde haremos muchas más cosas y más interesantes todavía más si se puede si es que se puede exactamente hasta el próximo muchas gracias chao chau Gracias.